Bueno, y ahora vamos a hacer la tercera y última práctica de esta sesión. Vamos a entrenar a una inteligencia artificial para que aprenda de textos. Ya hemos hecho números, hemos hecho imágenes y ahora vamos a hacerlo con textos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es, como siempre, crear un nuevo proyecto. En este caso vamos a hacer una herramienta que sea capaz de, en función de un texto que yo le escriba, averiguar si yo estoy feliz, si estoy positivo, si estoy negativo, si estoy triste o enfadado, y si estoy neutral. Entonces lo voy a llamar clasificador de sentimientos. Vamos a tipo texto y además aquí nos va a preguntar en qué idioma le vamos a introducir los textos. Entonces yo le voy a decir que en mi caso se lo voy a hacer en español. ¿Vale? Para los textos que voy a introducir van a ser en español. Y ya le doy a crear. ¿Vale? Ahora tenemos que empezar a decirle, como siempre, en el entrenamiento, pues esas tres posibles salidas, ¿no? Esas tres posibles clasificaciones, positivo, neutral o negativo. ¿Vale? Entonces añadimos una etiqueta que es positivo, yo puedo estar positivo, puedo estar neutral o puedo estar negativo. Como siempre, tenemos que introducirle ahora nuestros datos de entrenamiento. Entonces voy a introducir cinco, seis, siete frases en cada una de estas tres etiquetas, tres cajitas, y luego vamos a entrenar. ¿Vale? Venga, lo hago rápido. Bueno, ya hemos introducido unas cuantas frases o emoticonos. Veis que también he introducido unos cuantos para que asocie, pues si hay una carita triste, pues que probablemente el sentimiento sea negativo. ¿Vale? Entonces, bueno, como siempre, nos volvemos atrás y ahora le damos a aprender y entrenar. Le damos a que entrene nuestro modelo. Y esperamos un poquito. Supongo que este tardará poco, así que vamos a ver. Recordad, aquí abajo siempre para entreteneros tenéis vuestro cuestionario para ir jugando y aprendiendo más sobre inteligencia artificial. Entonces, bueno, mientras tanto... Voy a esperar, bueno, voy a hacer una pausa y ahora cuando esté entrenado, cuando esté determinado, volvemos. Bueno, ha sido súper rápido. Pensaba que iba a tardar más. Nada. Bueno, pues ya está listo. Si os fijáis, ya hay aquí una cajita en la que le puedo decir... ¡Hola! ¿Qué tal? Vale, cree con cierta confianza, pero muy, muy, muy poquita, que es positivo. Si hubiese puesto una carita feliz aquí, por ejemplo, fijaos que ya reconoce que efectivamente... Hola, ¿qué tal? Con sonrisa, es que estoy en un estado de ánimo positivo. No me gusta nada cómo funcionas. ¿Ves? Ha reconocido que esta frase es en estado negativo. Probablemente por el no, supongo. Pero bueno, ya vemos cómo funciona nuestra inteligencia artificial en este caso, ¿verdad? Vale, pues ahora vamos a ir un paso más allá que en los casos anteriores. Ahora vamos a ver cómo podemos utilizar un modelo creado en Machine Learning for Kids dentro de una aplicación hecha con Scratch. ¿Vale? Entonces, para ello vamos a ir atrás. Fijaos que tenemos una tercera cajita que todavía no hemos usado en ninguno de los casos anteriores, en la que ahora sí que vamos a hacer clic. Vamos a darle a Make. Y fijaos que nos da la opción de hacer el programita con diferentes herramientas, ¿vale? Desde Scratch, la versión 3 o la antigua versión, con Python, si sabemos programar o estamos aprendiendo a programar. Es un lenguaje para hacer programas Python muy chulo también. Y el App Inventor, que es una herramienta para poder crear aplicaciones móviles también sin programar. Entonces, bueno, en este caso vamos a ir a Scratch. ¿Vale? Le damos a Scratch 3. Y fijaos que cuando le dé a Scratch 3 me va a dar un poquito de caja informativa donde me va a decir que hay unos nuevos bloques dentro de Scratch donde podremos utilizar nuestro modelo. Pero bueno, vamos a verlo en directo mejor. Ahora abrimos Scratch 3. Fijaos que lo está abriendo en el navegador. No hemos tenido que instalar nada. Si lo tenéis instalado también probablemente se pueda conectar. Pero todavía no he hecho la prueba así que no os puedo explicar cómo se hace todavía. Vamos a utilizar el entorno web que tenemos. ¿Vale? Entonces, bueno, fijaos que no tenemos nada en especial salvo, como decía, un bloque aquí. Aquí una serie de bloques que es nuestro clasificador de sentimientos. Esto significa que ya podemos usarlo. ¿Vale? Fijad qué bloques tenemos. Si os fijáis, tenemos uno que es reconoce texto y tiene aquí un hueco para pasarle una variable y nos dice entre paréntesis qué es lo que nos va a devolver. O sea, que este bloque, ¿qué nos da como resultado? Pues nos va a dar como resultado, en este caso, la etiqueta. La etiqueta era positivo, neutral o negativo. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, si yo arrastro este bloque aquí y lo que voy a hacer es que básicamente el gato pues nada, pues que exprese su sentimiento, exprese el sentimiento de la frase. ¿Vale? Entonces, en apariencia creo que era, ¿no? En apariencia decir efectivamente durante X segundos. Pues mira, vamos a decirle que en vez de decir hola, va a decir el resultado de nuestro modelo. Vamos a decir hola amigos y le vamos a poner una carita sonriente. Y le voy a decir que esté durante 5 segundos. Pues si hacemos clic ahora aquí, fijaos que ya nuestro gato de Scratch ha cogido el texto que le hemos enviado, lo ha enviado a nuestro modelo, ha clasificado, ha sido capaz de reconocer nuestra inteligencia artificial, qué sentimiento tiene la frase hola amigos. Y eso ha sido lo que ha dicho el gato durante 5 segundos. ¿Vale? Este es un ejemplo muy, muy, lo más sencillito que podemos hacer. Simplemente el resto de bloques que tenemos en este caso, podríamos coger otro bloque que en vez de devolver positivo o negativo nos dijese con qué confianza. ¿Vale? Podríamos añadir, por ejemplo, que durante los 5 siguientes posteriores dijese con qué confianza cree que esta frase es positiva o negativa o lo que sea. ¿Vale? Entonces dice positivo y ahora durante otros 5 segundos nos va a decir con un 93% de confianza cree que es positiva. ¿Vale? Aquí tenemos las variables, el valor de las posibles etiquetas que teníamos, positivo, neutral o negativo. Esto lo podemos usar luego en otros bloques de control, en los condicionales. Si usamos un if, un else, ¿vale? Un si y ese tipo de bloques. Luego tenemos otro bloque que nos permite añadir más datos a nuestro conjunto de entrenamiento. Igual que aquí, podríamos entrenar añadiendo desde aquí, desde esta interfaz, desde esta página web, podríamos añadir diferentes frases. Entonces, el propio Scratch nos deja enviarle frases también a través del propio programa. Podríamos crear un programita en Scratch que sirviese para entrenar nuestra inteligencia artificial. ¿Vale? Esto básicamente nos permite ejecutar este train model. Básicamente lo que nos permite es lanzar esta tarea. Lo que hacíamos aquí cuando le damos a entrenar el modelo, lo podríamos hacer directamente desde aquí. ¿Vale? Ahora mismo creo que se está entrenando porque creo que al hacer clic se ha puesto a entrenar. ¿Vale? Y este es otro bloque para saber si nuestra inteligencia artificial ha terminado de entrenar o está ya lista para usar. ¿Vale? Ahora que ya hemos visto los posibles bloques que nos ofrece Scratch, voy a cargar tres programitas un poquito más completos, por no hacerlo desde cero. Que vais a tener disponible también en una URL que vais a tener en la descripción del vídeo para poder probar ejemplos un poco más avanzados de Scratch. ¿Vale? A ver. Vale, el primer ejercicio era el básico que hemos visto ya lo cargo simplemente para que lo veáis simplemente tenía aquí la diferencia de que le daba con la banderita para que arrancase vale, el segundo ejemplo es el preguntón vale, tenemos preguntón, preguntón avanzado y hashtag, vale, que ahora veremos cuál es vale, el preguntón básicamente es un pequeño programita que en vez de introducirle la frase aquí la ponemos por aquí hola, hola amigos esto es un rollo vale, he hecho negativo vale, ha sido capaz de reconocer esta frase, vale, simplemente hace esto el segundo que es un poquito más avanzado si os fijáis la complejidad en realidad en este ejemplo es mayormente por estas caras que veis aquí por el fondo y demás vale, tenemos aquí un poco de música que nos define pues musiquita feliz musiquita triste musiquita neutral en función de lo que de lo que reconozca la frase vale si yo le doy a ejecutar escribo una frase esto se está poniendo interesante y ponemos una cara sonriente vale y esto se está poniendo interesante lo pone y lo ha clasificado como contente y ha puesto cara contenta vale pues no sé yo y pongo una cara así torcida pues nada no sé yo la ha reconocido como feliz también no pasa nada pues también es feliz y si ponemos una cara he puesto una cara así en serio y la ha cogido como negativo vale pues si veis esto realmente lo único que está haciendo es eh dando una interfaz un poquito diferente ¿por qué os quería enseñar este ejemplo? porque el siguiente lo vamos a conectar con Twitter ¿vale? ¿cómo lo vamos a conectar con Twitter? pues aquí abajo a la izquierda podemos cargar una extensión en Scratch si os fijáis aquí que es para poder eh conectar con Twitter que es una una extensión que se han hecho con el equipo de Machine Learning for Kids ¿vale? cuando carguemos esta conexión de Scratch o sea perdón esta extensión de Scratch vamos a tener un nuevo bloque que lo que nos permite es sin necesidad de tener una cuenta de Twitter creada o sea con el con sin nada simplemente con el bloque podemos indicarle una palabra ¿vale? podría ser eh Text Innovation Families podría ser Madrid podría ser lo que queramos este bloque va a recuperar de Twitter un montón de mensajes que tengan esa palabra ¿vale? y van a ser mensajes ordenadas por orden cronológico ¿vale? va a ser de las más recientes a los mensajes más antiguos y este número lo que nos va a permitir es recuperar en el orden desde el cero que sería el más reciente el uno el segundo más reciente el tercero el dos el tercero más reciente y así en adelante ¿vale? pues lo que vamos a hacer ahora es un pequeño programita de Scratch que va a ser muy parecido a este que lo que va a hacer es va a estar recorriendo uno a uno todos los mensajes que contengan una palabra en Twitter ese mensaje lo va a enviar a nuestro modelo de inteligencia artificial y nuestro modelo va a clasificar o nos va a decir que estado anímico refleja ese mensaje ¿vale? y así en vez de tener que estar nosotros como sensores que somos introduciendo mediante esta cajita las frases vamos a crear o vamos a conectar Twitter que va a ser nuestro nuevo sensor el que nos recoja información de las redes sociales y se lo meta a nuestro modelo de inteligencia artificial ¿vale? y de esta forma vamos a tenerlo ahí funcionando y vamos a ver qué tal va no os hago esperar más cargamos el modelo Twitter hashtag ok y fijaos os voy a enseñar un poquito el código para que veáis que no es súper súper difícil lo que hace es primer bloque que cuando le demos a la banderita verde empiece segundo creamos un contador ¿vale? el contador nos va a servir para ir eligiendo cada vez un mensaje empezando por el primero lo segundo tercero cuarto quinto hasta el infinito hasta que paremos el programa ¿vale? tercero bloque es por siempre ¿vale? por siempre nos va a permitir controlar para que siempre se siga ejecutando se vaya recogiendo un tweet detrás de otro ¿vale? este bloque lo que hace es nos mueve el emoticono a una posición ¿vale? nos lo cambia nos va moviendo la imagen de sitio entonces siempre nos va a poner inicialmente en una posición y al empezar nos va a poner la cara pensando ¿vale? cómo se ponen las caras pensando cómo se cambian las imágenes bueno si conocéis un poquito Scratch aquí hay una pestañita aquí arriba que se llaman disfraces ¿vale? vamos a jugar con los disfraces hemos cargado aquí cuatro disfraces que son cuatro caras cuatro imágenes cuatro emoticonos y le hemos dado un nombre a cada una happy face sad face thinking face y neutral face básicamente aquí lo que le decimos es que cambia el disfraz o sea que nos cambia la imagen y nos ponga el thinking face ¿vale? pensando lo siguiente ¿qué hace nuestro programa con Scratch? es hay una variable una cajita que la llamamos mi variable y lo que hacemos es cogemos en Twitter veis el bloque de Twitter aquí en este caso la palabra Madrid una lista de mensajes que tiene la palabra Madrid el hashtag Madrid ¿vale? almohadilla Madrid como está aquí escrito y fijaos que le paso aquí contador que es la variable que teníamos definida arriba ¿vale? entonces la primera vez que entre aquí va a tener un cero la segunda vez que entre va a tener un uno y así va a estar dos tres cuatro entonces mi variable va a tener el primer mensaje primero la primera vez que entre aquí va a tener ese valor lo siguiente que hace nuestro programa es utiliza el bloque de reconocimiento de texto de nuestro modelo de inteligencia artificial y le manda mi variable ¿qué tenía mi variable? el tweet ¿vale? el tweet que estemos recogiendo esta es la primera vez tiene el primer tweet entonces le envía el primer tweet ¿y qué qué hace este bloque? este bloque el resultado lo guarda en tweet y el resultado fijaos que es label es la etiqueta lo que estamos diciendo positivo neutral o negativo entonces pues nada de esta forma yo lo que le puedo decir ahora si os fijáis ahora lo que hay son tres bloques si el tweet es positivo fijaos que aquí está puesto positivo en palabras pero en realidad también podría estar puesto positivo así ¿vale? es lo mismo si el tweet es positivo entonces o sea si lo ha reconocido el mensaje como positivo pone la música de feliz cambia la cara de feliz cambia el color de fondo desliza mueve la imagen y dice el mensaje expresa el icono el disfraz va a decir el mensaje e igual con todos los demás si no es feliz mira a ver si es negativo si es negativo lo pongo triste pongo cara triste color de triste y digo el mensaje también y si tampoco es negativo le entonces si no es ni positivo ni negativo la tercera opción era que fuera neutro entonces cambiamos la música ponemos música neutra cara neutra y todo neutro ¿vale? y así terminamos y al final lo único que hacemos es el contador que estaba a cero le sumamos uno para que esté a uno y la siguiente vez esté a dos y la siguiente vez esté a tres ¿vale? sin más le damos a ejecutar se queda pensando el primer mensaje lo ha reconocido como feliz y este era el texto bueno pues ese es el resultado ¿veis que va cambiando el contador? dos este está reconocido como feliz también y así va a estar ejecutando ¿veis? ahora ha reconocido uno como triste y así podemos dejar nuestro programa funcionando y vemos que tal funciona si con frases reales que está reconociendo de Twitter funciona bien o no y de aquí aprenderemos bueno cómo podemos mejorar nuestra nuestra inteligencia artificial así que nada espero que os haya gustado el ejemplo que hayáis entendido cómo funciona y nada nos vemos en la siguiente sesión cualquier duda ya sabéis poneros en contacto con nosotros venga os dejo las notas de cualquier novedad en los comentarios del vídeo venga un abracito gracias chao chao ¡Gracias!